Buenas a todos y bienvenidos al vídeo de alerting en Django. Yo soy Juan Benito Pacheco, soy Senior Software Developer, llevo unos cuantos años trabajando con Python y más concretamente con Django y vamos a hablar acerca del alerting en Django. Lo primero que tenéis que saber es que el alerting es el proceso por el cual cualquier herramienta nos avisa de algún error que ha pasado en su conocimiento por así decirlo. Django esto lo hace de manera completamente automática simplemente configurando algunas variables en su archivo de settings como por ejemplo la de admins y de esta manera sabe que cuando pase un error a quien tiene que avisar y de qué manera tiene que avisarle ¿vale? Por ejemplo vamos a poner vamos a poner el ejemplo de que estamos desarrollando una aplicación que a la que estamos apuntando aquí en nuestro puerto 8000 con Postman y enviamos una petición. Esta petición como veis se encuentra con que hemos tenido un error 500. Menos mal que Django de manera automática al haber configurado estas variables, nuestro usuario contraseña, el host, el puerto, el email desde el cual queremos que envíe el correo. Con toda esta información Django ya es capaz de enviar los mensajes de manera completamente automática y de avisarnos en caso de cualquier error ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces que aquí en nuestra bandeja de correo ya nos ha llegado un nuevo mensaje explicándonos qué error es el que ha pasado con el tipo de excepción el método get diciéndonos toda la información posible del error. Para esto Django lo que hace es recopilar todo el trace stack de la excepción y mandarlo por correo de manera que podemos debuggear el error de una manera muy sencilla. Hasta aquí este vídeo acerca de Django espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más acerca de Django pulsa ahora en este botón y accede al curso en Openwebinars.